Hermanos hermanos en el sacerdocio, hermanos y amigos todos, un saludo especial para aquellos que nos están siguiendo a través de 987 Televisión, con un particular saludo de afecto a aquellos que lo están haciendo desde el lecho del dolor a causa de la enfermedad. La liturgia de la palabra de este domingo en su conjunto aborda una temática común, que podríamos decir que se trata de la luz captada por la mirada. Poniendo el acento de una forma especial en el Evangelio, tenemos que decir que en estos domingos de cuaresma, a través de los relatos que vamos leyendo del Evangelio de San Juan, la liturgia nos invita a realizar un verdadero itinerario bautismal. El pasado domingo veíamos como Jesús se presentaba ante la samaritana como el agua viva. Hoy se le presenta al ciego de nacimiento como la luz del mundo. Y el próximo domingo, después de resucitar a Lázaro, se presentará como la resurrección y la vida. Es decir, agua, luz y vida, que son símbolos bautismales y que sumergen al creyente en la muerte y posterior resurrección de Cristo. Deteniéndonos en algunos elementos importantes del Evangelio de esta mañana. Jesús, ante este ciego, siente compasión, escupe saliva en el suelo y le unta los ojos de tal forma que el ciego vuelve a ver. Un hecho que nos resulta un tanto familiar y que nos remite a las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis, en el que, de forma alegórica, el Señor crea al primer hombre, Adán, por medio del modelaje de la tierra. De hecho, Adán viene de Adama, que significa tierra, que significa polvo. Pues bien, parece que Jesús y el evangelista, al señalarlo, tiene esta pretensión de recordarnos que está obrando una nueva creación. La anterior se había quedado, podríamos decir, caduca. El hombre se había manchado por el pecado y necesitaba de nuevo volver a ser creado. Esta curación suscita una discusión por parte de los fariseos, quien acusa a Jesús de que ha violado el precepto del sabat. No ha descansado el sabat. Y es entonces cuando se produce una especie de interrogatorio y acuden a aquel que ha sido curado. Y le dicen, ¿Quién es el que te ha curado? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Y quién crees que es? Y como la respuesta no le resulta placentera, él afirma que se trata de un profeta, le sacan el tema del sabat, a lo que el ciego le remite a su propia experiencia. Yo lo único que puedo decir es que antes no veía y ahora veo. Y a causa de este tipo de respuestas, el ciego es expulsado de la sinagoga. Vemos como Jesús se encuentra posteriormente con él y se va produciendo un diálogo progresivo. Este ciego curado pasa de confesar a Jesús como profeta, en un primer lugar, después como un hombre enviado por Dios y por último termina confesándole como el Mesías. En este diálogo, Jesús se descubre, se revela, le dice, yo soy, yo soy el Mesías. Una fórmula que aparecía de la misma manera el domingo pasado ante la Samaritana. Hablando acerca del Mesías esperado por el pueblo judío, Jesús vuelve a decir, soy yo. Y de nuevo tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento. Es la fórmula que Dios utiliza para rebelarse. Moisés huye y ante la zarza ardiendo se encuentra como el Señor le dice, vuelve a Egipto y libera a mi pueblo que está siendo esclavizado. Y Moisés le pregunta, ya, y cuando vuelva y me presente delante del faraón, ¿quién le digo que me envía? Y es entonces cuando dice, yo soy, yo soy el que soy. Eso es lo que significa el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ya ve. Jesús se revela ante la Samaritana, una mujer que podríamos decir, de dudosa vida, ante el tamiz de la ley mosaica, se presenta así también ante el ciego de nacimiento, aquel que consideran empecatado. Saquemos una serie de conclusiones a la luz del Evangelio. La primera, cuando se acercan a Jesús y le preguntan, a ver, ¿por qué considera él que este hombre está ciego? ¿En aquel contexto toda enfermedad era considerada fruto del pecado? Jesús cambia la pregunta. Él no responde al por qué, sino que él dice el para qué. Para que Dios obre grandes hazañas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, ante los diferentes acontecimientos que nos van surgiendo, nos machacamos continuamente y nos sumergimos en una especie de espiral que no nos conduce a nada, preguntándonos por qué? Y quizá tendríamos que cambiar y decirnos para qué está sucediendo esto. En segundo lugar, este hombre, el ciego de nacimiento, a causa de confesar simplemente lo que él ha vivido, es expulsado de la sinagoga. Y es que a veces profesar el nombre de Dios implica un compromiso que trae consigo una serie de consecuencias. Realmente, toda relación de amor implica un compromiso que trae consigo una serie de renuncias. y a veces pues en nuestra fe lo sabemos bien que el Señor nos exige, nos pide una serie de determinadas cuestiones que nos apartan de la masa común y nos indican que tenemos que coger el otro camino, el de los menos, el de el minoritario, el del resto, que no significa residuo. Y es entonces cuando a nosotros nos empieza a pesar todo y empezamos a mirar por el rabillo del ojo a los otros sin ser conscientes de que al final vamos a encontrar la verdadera meta, la que nos hace felices, la que nos va a aportar paz. Porque, queridos, no hay nada más seguro que abandonarse en las manos de quien sabemos que nos ha. Concluyo ya y no puedo hacerlo sin remitirme a la primera lectura. Tengo que confesar que es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. Dios va a otorgar a Israel un rey y para ello envía a su profeta Samuel que elija de entre los descendientes de Gesé al más idóneo. Y Samuel sigue un criterio humano, empieza a mirar pues al más alto y ese resulta que no es el escogido por Dios. Y así va mirando uno por uno y resulta que Dios no se ha fijado en ninguno de esos. Ya cuando parece que no había respuesta, no había candidato idóneo, el Padre dice que tiene uno más, el más pequeño, el más enclenque, aquel que habían enviado a pastar. Y resulta que ese se convirtió en el gran rey de Israel, el rey David. Si nosotros vemos la bandera de Israel nos vamos a encontrar en ella la estrella de David. Hasta hoy tiene su memoria este gran rey. Pero lo que de verdad nos importa de este texto es la frase que viene a resumir esta actitud. Dios le dice a Samuel es que vosotros miráis las apariencias, Dios mira al corazón. El corazón en el lenguaje bíblico no es el centro del latido humano, sino que es el sagrario del hombre, donde se halla la conciencia. Y yo digo, pues menos mal que Dios no hace como los humanos que simplemente nos fijamos en las apariencias. Menos mal que Él mira al corazón. Porque tantas de nuestras actitudes son fruto de una herida que llevamos en el corazón. Queridos, en esta era de las apariencias, en esta era de las redes sociales, donde tan solo subimos lo que nos interesa, tan solo subimos aquellas fotos en las que salimos bien y que no se corresponden realmente con la realidad. Pongamos nuestra mirada en aquel que nos ha mirado previamente, en aquel que aún viendo nuestros defectos permanece a nuestro lado porque nos ama, en aquel que quiere darnos la luz verdadera, Cristo Jesús, que así sea. nos ponemos en pie que nos nos ve Gracias.